¿Qué es la Universidad Pública? ¿Qué es la Universidad Pública? Los chicos no solo a lo mejor ya tienen en mente una carrera, que es la que quieren, porque son nada más expedientes muy brillantes, sino que al final se les descubren otros campos que desconocían. Por eso hay que felicitar a las dos universidades de corazón, agradecerle al rector la hospitalidad y que siempre soy bienvenido y me siento como en casa, y sobre todo a animar que continuemos así, porque al final, como digo, no vamos a cambiar el modelo productivo de Canarias en tres o cuatro años. El modelo productivo y la filosofía se cambian con ellas, con la gente más menuda que entrará a la facultad y que dentro de ocho, diez, quince años tendrán otra visión de lo que tiene que ser Canarias y seguro que las vamos a dejar en gente preparada como son ellas.